breves del espectáculo belinda es la directora del vídeo de la sinvergüenza de nodal y la ms ahí deja un mensaje misterioso hola les comento que cristian nodal llegó de la mano de belinda a los premios bílbor latinos 2021 evento en donde el cantante se encontraba nominado en varias categorías entre ellas artista regional del año premio que ganó desde su llegada la pareja se robó los suspiros y reflectores de la noche ya que aparecieron derrochando amor con esto eliminaron cualquier rumor de una posible ruptura pero también dejaron deslumbrados a sus seguidores con sus looks llenos de estilo buen gusto y glamour belinda quien es todo un ícono de la música pop y de la moda lució un vestido de brillantes ajustado con gran escote de gota en el centro y una abertura a la altura de la pierna lo que hizo que la cantante se robara todas las miradas del lugar con su sensualidad belinda utilizó un maquillaje relajado con sombras en tonos rosas que resaltaban el color de sus ojos portaba un peinado con ondas suaves pero marcadas que acompañaban muy bien el corte de su vestido christian odal recibió su premio luciendo un saco animal print en tonos rosas que hacía el juego perfecto con el vestido de belinda acompañado de una playera negra botas y sombrero ranchero en los premios billboard christian odal y la banda ms interpretaron su nueva canción lo cual entusiasmó a sus seguidores la letra de la canción va dirigida a los corazones rotos y a parejas que acaban de terminar una relación sentimental parte de su letra dice así sé que no soy el primero que le viene con el cuento de que el corazón en mil se lo partieron hablemos de la culpable que hizo algo imperdonable esa que duerme tranquila subraya una línea de la canción la sinvergüenza además de la interpretación en los premios el intérprete sonorense lanzó el tema musical en la plataforma de youtube mismo que desató todo tipo de teorías en las redes sociales belinda y christian odal dieron de qué hablar entre millones de usuarios pues la pareja se volvió tendencia tras una polémica frase en el reciente sencillo del sonorense es que al final del clip apareció una misteriosa frase de belinda en dicho mensaje dice lo siguiente el espíritu de la bruja está orientado a quemar el alma del amado es la frase firmada por la prometida de christian odal además para sorpresa de los fanáticos belinda fue la directora del vídeo musical mismo que contiene efectos visuales y mucho dramatismo la reacción por parte de los usuarios de las redes sociales se hizo presente y ya se encuentran indagando todo sobre la misteriosa frase y aunque nodal no ha declarado nada sobre la participación de belinda en la sinvergüenza todo da a entender que estuvieron juntos trabajando en el vídeo de este nuevo tema y que nunca estuvieron separados y bien qué crees que signifique la misteriosa frase de belinda escribe tu respuesta en los comentarios enviamos cariñosos saludos a rocío mota soya es reder herrera anna guevara norma rosaldo becky juárez jorge rosales y rosa maría águila soy marco antonio velásquez hasta la próxima la próxima